no no sé si hay algunas que tienen virus pero esa no sé no te podría decir sí o no no pones a marica y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! También la estoy cogiendo ¡Ah! ¡Sumale está ahí adentro! ¡Está ahí adentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! ¡Qual! ¡Suscríbete! ¿Qué? Y oangona... Priso, yo tengo todo, me voy a tirar todo Tengo para que los vean rojitos Tengo el Bombiron Tengo el avión Y tengo el Paladin ¿Dónde está el robot? Parecen como en la escuelita adentro donde está la escuelita esas están ahí adentro Parece que lo ven el paladín donde está más o menos ¿Dónde está la escuelita adentro? ¿Dónde está el robot? 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 Oh, shit. Quitémonos, quitémonos. Bien, ganamos. Oh, parro, yo maté los últimos dos. Uno y dos. Kill the last two bitches, though. Pero 31 apenas. Ok. Vayan a ir buscando algún jueguito entonces, parce. Yo veo una cosa. Oh, my God. Voy a orinar. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. No, 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 no. ¿Qué hubo? Sí, men, estoy como preocupado, parce, porque es que mi carro, mi carro, mi carro es muy bajito, huevón. Sí, porque mi carro es muy bajito, parce. Mi carro se queda con un hielo en el... ¿En dos qué? ¿Qué son dos blocks? ¡Oh! No, se puta, se queda muy... ¿Le gusta, no? ¿Le gusta cuando...? Pero yo tengo que ir a trabajar el domingo, parce. No, ojalá, ojalá. No, yo soy el supervisor de la noche, yo no puedo hacer eso. No, yo tengo que dar ejemplos, parce. Sí, hay que dar ejemplos, parce, ¿por qué? No, 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 no. Ah, bien Ah, bien ¡Gracias!